Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un pequeño episodio de ASTRONIR. El día de hoy te voy a enseñar cómo organizar las cosas automáticamente y lo más económico posible. Pero primero vamos a hablar un poquito de estos contenedores porque he estado experimentando un poquito para que tengas idea de cómo funciona este detalle. So, empezando, para poder organizar automáticamente, necesitas primero configurar estos contenedores para aceptar un recurso específicamente, porque si no lo haces, esto es lo que te va a pasar. Lo pones esto acá arriba y entonces ya lo tienes configurado, ¿verdad? Pero este que está aquí no está configurado, entonces si quieres sacar lo material de este, que lo que va a pasar, se va para el otro y eso sería un problema. Lo que tú tienes que hacer es como lo que tengo acá atrás, los configuras, pones material uno por uno, lo que tú quieras, así cuando pongas un material aquí, va a contenedor asignado y no va asirrando cuando vayas a sacarlo del contenedor. Entonces, ya que estamos en modo creativo, vamos a activar primero este brazo aquí. Esto es una configuración bien simple porque apenas estoy experimentando con esto de la cosa automática y aprendiendo poco a poco. Pero aquí vamos a pretender que acabamos de llegar de minar y conseguir un montón de materiales. Estamos en el camión aquí y queremos vaciar el camión automáticamente, ¿no? Nos vamos para acá, supone que lleguemos aquí y lo saque todo automáticamente por nosotros, ¿no? Y eso no está nada mal. Es un poquito lento, porque un solo brazo, si pongo otro más sería mucho mejor, pero aquí tienes la idea de más o menos, si puedes esto aquí y hacer otras cosas. Pero ahora, dejando esto aquí, tengo otro aquí abajo que he estado experimentando un poquito más. Este saco con los contenedores grande. Y no es complicado para nada, simplemente que tenemos más cosas. Y aquí va a ser la misma idea, pero son un poquito más de brazos. Se supone que llegue eventualmente donde manda. O sea, cada contenedor es para material diferente. O sea, si un material llega a esta plataforma y no es el que va aquí, pues este brazo se lo lleva y va para el otro. Y así sigue sucesivamente hasta que el material se siga guardando. O sea, esto se puede mejorar y poner las cosas en los cables, pero todavía no sé cómo usarlas. Estoy experimentando con eso. O sea, la manera que lo tengo ahora, esto siempre está activado. Y si no tuviera RTG, no sería muy eficiente con el tema de energías. O sea, más o menos tengo que experimentar con cosas más complicadas con eso. Pero la idea es simple. O sea, la verdad que no es todo a la mano. Pero ya, esto era todo lo que quería compartir con ustedes. Es un video cortito. No quería que sea muy largo porque esto es algo sencillito, pero se puede hacer mucho más complejo si quieren. Con cualquier cosa, podéis ver en los comentarios. Y bueno, los veré a la próxima. Hasta luego. Chao.